...sobre la situación en que estamos viviendo con la pandemia y donde, bueno, muchos son los que están ayudando. Este fin de semana se realizó el primer encuentro de organizadoras de ollas populares, merenderos, movimientos sociales barriales que están ayudando justamente con la situación económica de muchísimas familias, de muchísimos vecinos y a combatir el hambre. Este evento convocó a más de 100 personas. La idea del encuentro es poder ir articulando la creación de una coordinadora de ollas populares para desarrollar iniciativas, seguir diseñando las estrategias que puedan garantizar la sostenibilidad de este movimiento a largo plazo. Decíamos que se viene también esta situación económica donde, bueno, para muchos es una incertidumbre y la necesidad de seguir ayudando con estas ollas. Vamos a hablar con la coordinadora solidaria de Visa Española, Paola Beltrán. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bien, bueno, ¿cómo surgió la iniciativa de juntarse? Porque son muchísimas las personas que están trabajando y empezar a decir, bueno, ¿cómo se sigue esto a futuro para garantizarlo a toda la gente que lo necesita? Bueno, la necesidad surge de que se empezó a visualizar que había dificultades para abastecer las ollas. También de la necesidad de que las distintas ollas pudiesen encontrarse entre sí y poder expresar con una voz propia cuáles son las necesidades, qué es lo que se está viendo en los barrios. Entonces, a partir de ahí, distintas redes y coordinadoras se empezaron a juntar y se gestó este encuentro que ocurrió el domingo en Fugbang. Y a partir de allí se tomaron algunas medidas como crear esta coordinadora de redes y ollas populares, en principio para poder trabajar lo que tiene que ver con la logística y el pedido de donaciones. Y también para poder empezar a pensar sobre la situación y ver qué propuestas se pueden hacer para adelante. ¿Y qué está pasando en los barrios? Y bueno, lo que está pasando en los barrios es que tenemos, en principio, según el censo de solidaridad.uy, que es quien está centralizando la información, 38.790 personas acá en Montevideo que están comiendo en las ollas populares y eso es algo que no debería ocurrir y que expresa una situación económica compleja para un montón de gente que también es difícil pensar esto de las ollas a largo plazo porque la gente no tiene que acostumbrarse a ir a comer una olla sistemáticamente. Entonces, si bien la solidaridad atiende a esta explosión que ocurre a partir de la pandemia y la posterior crisis económica, también se entiende que tiene que haber otro tipo de apoyo o de responsabilidades, tal vez más a nivel del Estado. El propio Luis Lacalle Pou dijo en un momento que el Estado no había llegado a todos y por eso surgen estas ollas. ¿Tuvieron alguna reunión con las autoridades? ¿Vas a hacerle llegar toda esta gente que iba a pasar a futuro? Esta coordinadora que se armó el domingo, no, porque es algo que se crea como organización, digamos. Lo que sí han habido son otros movimientos que se entregó una carta a partir del pedido de la renta básica, por ejemplo, la renta básica de emergencia transitoria y hasta ahora no ha habido respuesta con respecto a eso en particular. Pero este movimiento que se creó el domingo, imagino yo que a partir de ahora empezaremos a intercambiar entre todas las redes, que es algo nuevo y tendremos propuestas para adelante. Paula, vos representás en realidad a la coordinadora de Villa Española. O sea, esto es una coordinadora macro que en realidad está nucleando otras coordinadoras que han surgido en distintos barrios de Montevideo. En tu caso y en el caso de Villa Española concretamente, ¿cómo es la situación? ¿Cómo llegan, por ejemplo, a arrancar con la olla solidaria en el barrio de ustedes? Bueno, en realidad las ollas surgen de manera muy espontánea, ¿no? Hay ollas que surgen a partir de vecinos y vecinas que estaban en seguro de desempleo y vieron la necesidad y salieron a hacer la olla. O sea, un trabajo muy arduo, porque cuando hablamos de hacer una olla hablamos de pelar mucha papa, de conseguir insumos, de ir por distintos almacenes y lugares. Es un trabajo de todo el día. No, es impresionante el trabajo que hace la gente que lleva las ollas adelante. Lo que ocurrió en Villa Española en particular es que ahí, en Villa Española, tenemos el centro social Calpón de Corrales, que es un centro social que hace un montón de años que existe y que tiene una olla, además, hace 21 años. Entonces eso permitió que al momento de convocar a las distintas ollas del barrio a empezar a encontrarse, el respaldo de esa organización que ya existía de antes hizo que la gente se sintiera convocada y que también se pudiesen recepcionar donaciones y demás. De ahí surge la coordinadora, ante la necesidad de que nos pudiésemos apoyar entre las distintas ollas en la zona. ¿Y en Villa Española cuántas ollas hay? La coordinadora de Villa Española nuclea más de 20 ollas, que no son solo en Villa Española, también en la zona más extendida, porque era la única que había en ese momento, que fue una de las primeras junto con la red sur de la zona sur de Montevideo. ¿Cuántas se sumaron, digamos, a trabajar en el marco de la emergencia, de la crisis económica, social y sanitaria de los últimos meses? Bueno, según estas compañeras que están haciendo el relevamiento, en abril había 188 ollas y ahora en julio se contabilizaban 229, y entre medio cerraron 36 ollas que no lograron sostenerse por distintos motivos, o porque no tenían insumos, o porque quienes las llevaban adelante eran trabajadores y trabajadoras que estaban en seguro de desempleo, que al volver al trabajo no podían seguir sosteniendo. De todas maneras lleva mucho tiempo. Sí, sí, es todo el día, es un trabajo de todo el día. No, te decía que es un montón, 180 ollas que trabajan de forma constante, porque se empezó a hablar de ellas cuando aumentó por la crisis, pero están en la vuelta desde hace años, en realidad. No, en realidad no, las ollas populares existieron en su momento en la crisis, pero después no teníamos cientos de ollas populares. No hay ninguna que se mantenga... La única, la que yo conozco que se mantenga... Nombraste una que tiene 20 años. Una, que es la del Galpón de Corrales, pero que tiene que ver con un proyecto organizativo del Galpón de Corrales, y había algunos comedores, pero esto de que existan 229 ollas populares... Y las 180 que mencionaste, que eran anteriores... Ah, empezaron en abril, o sea que son parte de la emergencia también. Exactamente, sí, sí. O sea que las 200 surgieron en el marco de la emergencia. Sí, las 188 ollas que había en abril surgen en el marco de la emergencia, y ahora estamos en 229. Bien. ¿Qué ha sucedido con la cantidad de gente que se acerca a las ollas? ¿Cómo ha evolucionado? En relación a cuando arrancó y se cerró todo, y mucha gente fue directo al seguro de paro, ahora eso ha ido evolucionando, se ha reactivado un poco la economía, ¿ha empezado a caer la gente o en realidad eso no se ha modificado? No, se sostiene, se sostiene. Y en realidad mucha gente no es que fue al seguro de paro, sino que mucha gente se quedó sin ingreso. Claro. Los que viven el día a día, los feriantes, o sea, esa gente se quedó sin ingreso. Por eso, eso ahora en teoría empezaría a reactivarse, y eso podría hacer suponer que la cantidad de gente vaya bajando. Ustedes dicen que no han notado que la gente... Eso no ha ocurrido, no, hasta ahora no ha ocurrido. La gente va, hay además muchos merenderos también que atienden a los niños, hay muchos merenderos que dan merienda, por ejemplo, por eso la necesidad de la leche en polvo, que es muy cara, la leche está muy cara, la necesidad de verduras, la necesidad de carne, para poder sostener... Sí, ya te digo, son 38.790 personas, es mucha gente la que necesita... Lo que sí ocurre es que a veces, por ejemplo, los primeros 15 días del mes baja un poco la concurrencia, porque es cuando la gente tiene el ingreso, pero a medida que el dinero empieza a no dar, se complementa con la olla, eso sí ocurre. Y durante estos meses de... Así que hay gente que tiene empleo, que necesita la olla popular igual. Sí, porque no le alcanza, claro, sí. La gente que cobra un salario mínimo, o que tiene una familia que sostener, o es solo un ingreso, o que se quedaron en el seguro de paro, vieron que el seguro de paro va disminuyendo, no te alcanza. Es una familia numerosa. Y además han subido los... Yo ayer veía justamente un programa en el que vino acá el representante de los supermercados y decía que se terminaba el convenio, y vos le preguntabas, ¿qué va a pasar con los precios? Bueno, depende del mercado. En realidad habían tenido ganancias superiores a las que habían tenido en periodos anteriores, y es muy probable que los precios de los alimentos suban. Entonces, es como un combo que es bastante complejo, ¿no? Y ahí, ¿cómo se sostiene el esfuerzo de ustedes? Hay una parte, obviamente, de militancia, que son las sobras pelando papa, como vos decías, cocinando, y después está el tema de acceder a los recursos. Mayoritariamente, ¿cómo es que se hacen de eso? Bien, bueno, ahí tenés mucha diversidad. Tenés desde los vecinos que van puerta por puerta y piden, tenés el apoyo de los sindicatos, ahí hay mucho vínculo con las organizaciones sociales que ya existen. Por ejemplo, la FOICA te puede donar gallinas, le decimos nosotros, ¿no? Verduras, Redalco en su momento estaba entregando mucha verdura, eso después bajó un poco. Donaciones de, por ejemplo, a DUR, al Galpón de Corral, a la coordinadora de Villa Española, donó una cierta cantidad de dinero y con eso se compró leche, se compró verduras, se compró carne. ¿Y el Estado los ha ayudado en algún momento a lo largo en estos meses? ¿Con las ollas? Sí. No. ¿Y es lo que están pidiendo también? Nosotros, en realidad, yo diría que lo que debería ocurrir es que el Estado pueda asumir, tensionar sus recursos para que la gente no tenga que ir a la olla, no que el Estado colabore con las ollas. Pero mientras tanto... Mientras tanto, la olla tiene que funcionar porque hay gente que necesita alimentarse y eso es una realidad concreta de ahora. En la inmediatez hay que sostener la olla porque no hay otra alternativa en este momento. Pero lo que debería ocurrir es que la gente tenga la posibilidad de trabajar, que tenga la posibilidad de sostenerse y que no recurra a una olla, ¿no? ¿Y la gestión de los alimentos, de conseguir los insumos, ¿lo hace cada olla por separado? Bueno, por eso es importante lo de la coordinadora. Las redes tratan de intercambiar recursos y pedir en conjunto y después, además, las ollas pueden pedir por separado. Nosotros, esta coordinadora que armamos, nosotros definimos a unar esfuerzos, tenemos un número de celular en el que pueden mandar un mensaje. Lo teníamos recién ahí en pantalla. Sí, yo se lo... 099-555-425. Exacto. Ahí se puede hacer donaciones. Se necesita leña porque hay muchas ollas que cocinan con leña. Los pales, eso de... Capaz que hay muchas empresas que pueden tener que les sobra. Se necesita verduras, se necesita carne, se necesita leche. Y también quienes quieran colaborar pelando la papa, por ejemplo, que también se necesitan manos, pueden mandar un mensaje, decir dónde viven y nosotros podemos derivarlo a alguna olla que esté necesitando apoyo, ¿no? Un hermano de obra, digamos. Exacto. Sí, claro. Trabajo, es trabajo, ¿verdad? Tal cual. Perfecto. Paola Beltrán, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros nos vamos...